una caja fuerte encontramos como si se puede abrir, se abrió encontramos algo de valor no hay nada, no hay nada che es la tercera caja fuerte que encuentro y que no encuentro nada pero anda espectacular acá tenemos los barcos o los botes de auxilio vamos a sacar una foto para el instagram más o menos ahí y sigamos argentina hacemos como especie de maquinarias calefacción, ventilador tenemos lo que eran los boticines es hermoso, es hermoso este lugar vamos para el crocador pueden ver que no está para nada en el agua sino que está en el medio de la tierra ya se lo dije pero creo que es uno de los puntos más importantes y bueno, llegamos a este sector que ya venimos lo loco es que todavía aún hay llaves colgadas en las habitaciones otro manojo de llave un baño de caballeros es un laberinto este lugar un espejo gigante acá dice salida a estos salones llegamos pero por este lado pero por este lado no vinimos sigue siendo impresionante acá tenemos más baños camas, colchones vamos a ver que acá vivían ventanas estas seguramente se subían son todas habitaciones iguales encontramos unos folletos crucero por el Paraná podemos ver que es larguísimo el lugar y acá se podrá entrar vamos a ver que está cerrado vamos a ver si tenemos otra posibilidad por aquel lado vamos a ver que está abierto la verdad un lugar increíble es impresionante es impresionante encontrar un lugar como este tenemos la foto de un barco miren lo que son estos sillones espectaculares estoy seguro que eran del mismo barco no creo que haya nada agregado que no sea del lugar los águilas del rugby 2017 encontramos como cosas de club de rugby recién vimos de fútbol acá hay fotos fotos del grupo de rugby y bueno encontramos esto que es como un barcito no sé que sería está totalmente vacío esto estoy la verdad sin palabras esto son todos camarotes están las llaves puestas esto es impresionante es un abandono de no creer los baños los baños vamos a seguir bajando hay un funcionamiento un gimnasio no puedo creer hay máquinas para hacer gimnasia que bueno no 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 Acá hay como una especie de monta-cara o algo por el estilo. Tiene como la forma de unas huellas de un auto. Pensé que guardaban los autos acá abajo. Es increíble. Cada vez nos vamos metiendo más adentro. Acá ya hay colchones y baños enteros. No puedo creer. No puedo creer en este lugar. Venimos que son estas puertas. Geniales. Acá encontramos un par de cosas. Parece que era como un depósito de herramientas. Tenemos cajitas de luces. Bochas de vidrios. Tuercas. Tenemos manijas. De todo. No arrojar. Cuando se hace el piso. Tenemos una escalera más acá que nos baja. Así que ahora vamos a ir. Esto eran todas habitaciones. Por lo que tengo entendido de este lugar es que lo van a reformar. Y van a ser como una especie de hotel. En donde uno va a poder venir a visitarlo. Las habitaciones. Y hacen un deporte con poleas en el agua. Seguimos bajando. Acá está inundado. Y está bastante inundado. Está bastante inundado, la verdad. Acá encontré esta escalera. Es grandísimo este barco. Es inmenso. Un baño. Hola, los pibes de Merlois. Tengo un bañito. Son baños. Más baños. Más baños. Esto al parecer no eran baños para la gente. Sino que seguramente eran para los que trabajaban en el barco. Porque es como... Esta escalera como de servicio. No te lleva a ningún lado. Sino que te lleva solamente a los baños. Desde acá dentro. Me gustaría poder continuar para aquel lado. Pero... La verdad que se encuentra en muy mal estado. Y está totalmente inundado. Y está totalmente inundado. ¡Solamos! Seguimos otra vez al otro al gimnasio. No! Era un barco pero completísimo, la verdad, no sé de qué era, esto es una superficie que era paren cero, se bajaba para que un auto se estacione y lo puedan bajar allí hacia abajo, pero pueden ver que hay un gimnasio que está totalmente completo. La verdad que estoy muy contento de estar en esta exploración porque es increíble, no se puede creer que encontré un barco y encima está lleno de cosas, está lleno de cosas originales del barco, gimnasio, están los botes allá arriba, es impresionante. Tenemos un sector de lavandería, son lavarropas y aquí encontré el motor. Miren lo que es esto. Llegamos a la parte de los motores. Es impresionante. No me quiero imaginar el ruido que hacía esto cuando estaba en funcionamiento. Miren esos pistones. Sinceramente. Sinceramente. Me quedé sin hablar. No puedo creer. No puedo creer que estoy en este lugar. Que tenga la libertad de explorarlo. Increíble. Voy a ver. Voy a ver si puedo subir a esa escalera que se ve allá arriba, a ver hasta dónde llego. Y acá hay una luz. No puedo creer que cada vez que encuentro un lugar me sigo metiendo y cada vez es un laberinto. todo lo que era la maquinaria. Wow, no lo puedo creer. Esto es impresionante. Vamos a subir. La verdad es que no puedo creer. No puedo creer. Vamos a subir. Vamos a subir, en este lugar. Ok. Vamos a subir. Por acá hay una escalera. Esa escalera es la que está. Son muy imprimidos la verdad Muy peligroso Vamos a seguir subiendo Muchos motores Muchos motores Y bueno gente, la verdad Se hizo bastante largo el video Pero no se pude cortar nada de esto Porque es un lugar impresionante Esta es la parte de arriba del barco Y subimos por la parte del sótano Y estamos en la parte de la maquinaria Y es bastante peligroso Estar acá Hay mucha grasa Los lugares son muy pequeños Hay poco espacio A ver si podemos salir por esta puerta Y salimos acá Y bueno gente Yo creo que Más de lo que recorrimos No lo vamos a poder recorrer Porque subí abajo Estuve arriba Estaba en el medio En el timón Estuve en la parte de las máquinas En el sótano Subí por adentro Donde estaban las máquinas Y la verdad Y la verdad Que es interesantísimo este lugar No me gustaría irme nunca más de acá Pero bueno La verdad Voy a cortarlo acá el video Y bueno Si te gustó Si te gustó Que seguramente te va a gustar Porque esto no es algo así nomás Sino que este lugar Superó todas mis expectativas Y superó No sé Creo que todos los abandonos Que hice hasta ahora Y me cansé Y bueno Desde acá me voy a despedir Me voy a despedir Me voy a despedir De este timón Y bueno Si te gustó No se puede decir nada Compartilo Deja tu like Y bueno Sumate a estas familias Exploradores Que cada vez hace más grandes Somos más de 3000 Y bueno Y acá estamos Me despido con mi amigo ¿Dónde estás? Fernando Arrecia Que ya me está apurando para irme No, no, para sacar fotos Y nos vamos a sacar un par de fotos Bueno, chau chau